Novena de la Virgen de Satanudos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Pésame Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberle ofendido, y propongo firmemente ayudado por tu divina gracia no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración Inicial Santísima Virgen María, la que desata los nudos. Te ofrezco esta novena, pidiéndote por las siguientes intenciones. Aquí se dicen y recuerdan los favores que se quieren alcanzar. Cuarto día Vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido. Fueron rápidamente y encontraron a María y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que había oído decir de este niño. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Lucas 2, 15, 19 Breve reflexión Es nuestra misión como cristianos y como miembros de una misma iglesia, el difundir a todo el mundo la buena noticia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para esto debemos alimentarnos permanentemente de su palabra en la Santa Misa y al igual que María, guardarla y meditarla en nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a Nuestra Señora, la que desata los nudos. Santa María, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida, aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre, y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya, junto a tu Hijo, intercediste por nuestras dificultades, y con toda sencillez y paciencia, nos diste ejemplos de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden, y haces más claro los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, tú, que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, librarnos de todo mal, Señora Nuestra, y desata los nudos que impiden que nos unamos a Dios, para que, libres de toda confusión y error, lo hallemos en todas las cosas, tengamos en él puestos nuestros corazones, y podamos servirle en nuestros hermanos. Amén. Oración de consagración a María, Señora y Madre mía, Virgen Santa María, la que desata los nudos, a tus pies me encuentro para consagrarme a ti, con filial afecto te ofrezco en este día cuánto soy y cuánto tengo, mis ojos para mirarte, mis oídos para escucharte, mi voz para cantar tus alabanzas, mi vida para servirte, mi corazón para amarte. Acepta, Madre mía, el ofrecimiento que te hago, y colócame junto a tu corazón inmaculado, ya que soy todo tuyo, Madre de misericordia, la que desata los nudos que aprisionan nuestro pobre corazón. Guárdame y protégeme como posición tuya. No permitas que me dejes seducir por el maligno, ni que mi corazón quede enredado en sus engaños. Enseñame a aceptar los límites de mi condición humana, sin olvidar que puedo superarme con la ayuda de la gracia y que agradezca siempre a Dios por mi existencia. Ilumíname para que no deseche al Creador por las criaturas. Dime aparte del camino que Él pensó para mí. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.